Una impresionante inundación de lava fría ocurrió durante el 20 de noviembre en una aldea de Elumalang en Indonesia. La brutal corriente de agua y material volcánico descendió del monte Semeru y en su desplazamiento arrasó con un camión minero al río Bondeli. El conductor del vehículo intentaba cruzar el afluente cuando el eje del vehículo se dañó. Numerosos testigos presenciaron el trágico suceso. Ellos dijeron que repentinamente se habría desatado una inundación de lava fría debido a la reciente actividad volcánica del monte Semeru. El camión que transportaba toneladas de arena fue atrapado y volcado por la corriente hasta que quedó atorado en el puente. El conductor del vehículo logró salir antes de que fuera arrastrado. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos señaló sobre los peligros por la última erupción volcánica del monte Semeru ocurrida durante este lunes. El coloso exhaló una columna de cenizas de aproximadamente 400 metros sobre su pico y experimentó hasta 18 terremotos. Las autoridades advirtieron sobre posibles avalanchas de lava a lo largo de ríos o valles y también inundaciones de lava fría agravadas por la temporada de lluvias. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chao, chao.